¿Cómo están gente? Lo prometido es deuda, Free Fire. Vamos allá, lo configure recién, me costó un montonazo, pero más o menos, zafa, así que... A ver si me dieron alguna cosa. Traje... No, esta remerita sola y esta, porque no he jugado a nada. Lo que sí tengo es esta porquería y no sé para qué, si alguno sabe me puede decir en los comentarios. La cliqueo, pero no hace nada y se reclama el premio, pero no me deja, así que no sé. Vamos a la partidita, a ver qué sale. Free Fire, papá. X-Black Mirror 3, Salón de la Fama. ¿Qué clase de fornite es esto? XD. Están metiendo skins y todo esto de Free Fire con razón sigue en moda. Está bien lo que hacen, agregan una banda de cosas a los locos. X-Tic Strip. Corre, 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 corre. Aló, player, mirá. Agarrá... Otro más de esto, ¿ve? No sé para qué sirve, si alguien sabe, chicos, en los comentarios. Gracias. Ya tenemos armita. Ya tenemos armita. Tres horas después. Allá hay uno, ¿verdad? Un personaje, ahí. Muerto. ¿Cuánta vida tenía, loco? Le metí 150.000 tiros, boludo. Así que estemos atentos, muchachos. Así que está, mirá, loco. Muerto, vamos Se fue El John Rambo está suelto, señores Uy No, boludo, no puede ¿Cómo puede ser que no me disparaba La arma esa, boludo? Mira Si yo agarré bala ¿Qué onda, chabón? 14 balas nomás, chabón Estoy más muerto que una de mis Uy Chabón, chabón, chabón Memoria Este guacho Tomá, pete A casa Acá están las Las setillas Las setillas del Lolo en versión Digo, del Fortnite en versión Honguillos Ah, me agarra todo solo Chabón Qué piola Y yo como un tarot Dándole al Klee A la E Digo, a la F Acá van a que bomba Me toque a la miércoles Saltá ¿Este auto se puede manejar? Ah, mira Bueno señores Estamos en GTA 75 Con gráficos Subterraristas Anda la chapa ¿Dónde vas chiquito? ¡Olé! 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 Zafó el personaje este, mira como le dejé el auto Nooo, que hijo de puta loco Nah, que desgracia boludo Bueno, hay algo que hay, esa fue mi primera partida para youtube, espero que les haya gustado Si veo que les gusta el video voy a tratar de jugar otra y tratar de ganarla Que asco boludo, como me mato el guacho Hasta la proxima ¡Gracias!